Chaco Peludo, Chaco Peludo, Chaco Peludo Mari tiene el chango, chesa, negra y peludo Y cuando lo saca lo pone a bailar Mari tiene un chango, chesa, negra y peludo Y cuando lo saca lo pone a bailar Cuando va pa'l Party en fin de semana Que a toda la gente le empieza a gritar Cuando va pa'l Party en fin de semana Que a toda la gente le empieza a gritar ¡Pueve, chaco peludo! ¿Dónde está la soltera? El chaco goloso se come su banana y plátano macho que le gusta más El chaco goloso se come su banana y plátano macho que le gusta más El chaco chavieso el que tiene marido que de palo a palo no lo puede parar Cuando va pa'l party el fin de semana y a toda la gente le empieza a gritar ¡Pueve, chaco peludo! ¡Pueve, chaco peludo! ¡Pueve, chaco peludo! ¡Pueve, chaco peludo, mami! ¡Pueve, chaco peludo, mami! ¡Pueve, chaco peludo, mami! Y eso es, y eso es, el Chango Peludo para Pixel Record, Pixel Record. Lado oscuro, lado oscuro, lado oscuro, lado oscuro. Ok, 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 ahora sí, damas y caballeros, voy a invitar al Chango, voy a invitar al Chango Peludo, que invite a las chicas solteras, ¿dónde están las solteras? Ok, a ver Chango, invita por favor ahí a una soltera, a ver, a ver que venga la tía, a ver que venga la tía acá arriba, ok. Ok, a ver Chango, a ver, 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 venga, venga, ok, a ver, y te la encargo por favor, te la encargo por favor no me la vas a tirar Chango, no me la vas a tirar. Venga, venga, tía, eso, eso, sale Chango, ¿dónde está el Chango Peludo? Ahí le va Llévatela, llévatela ya, llévatela a la pizza Llévatela a la pizza, chango Pero cargando, cargando Venga, venga, chango Ok Ay, carajo Chango, se te perdió la tía, acá está la tía Acá está la tía Ok, venga, a ver, llévatela a la pizza Llévatela a la pizza, cárgala, cárgala, cárgala Eso, eso, chango, venga Eso, eso Ok, ok, a ver, venga A ver, venga, pues Venga, vamos a A ver, a ver dónde está Henry ¿Dónde está Henry Carrera? A ver, que baile Henry también con la tía ahí A ver, ¿dónde están las solteras? A ver, que vengan las solteras A ver, órale, ¿dónde está Henry? A ver, ¿dónde está Henry? No lo vemos A ver, para que baile con el chango peludo ¡Órale, el cumpleañero! Vamos a bailar A ver, una soltera, a ver, las solteras Queremos dos solteras A ver, Chaco A ver, invita a una chica que esté por ahí cerca Invita a una chica Una chica soltera A ver, ah, que pase Ron, que pase Ross Vale, a ver, Chaco Allá, allá está Rosa A ver, invita a Ross allá Allá, allá de aquel lado ¡Órale, Ron! ¡Venga! ¡Venga, Chaco! Después ya nos va Después nos va a maquillar a todos también ¡Venga! ¡Sale! ¡Ok! ¡Pásale! ¡Ahí está Henry! ¡Ahí está Henry! ¡Venga! ¡Híjole, pero ya se quitó los billetes! ¡No! Pues entrenamos al Chaco Para que te tumbara ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! Ahorita vamos a poner uno nosotros también ¡Venga! ¡Sale! A ver, Chaco A ver, enséñales Cómo se baila la gelatina Por favor, enséñales A ver, viendo para acá Por favor Viendo para acá A ver, te sé la ok Ok Viendo para acá, Candy Viendo para acá Ross, póngase ahí a un lado De Chaco A ver, tía No me la pongas atrás Porque le vas a tirar un pedo a la tía Por favor Chaco Se te sale un pedo Y me la vas a botar hasta allá a la tía Venga, ok A bailar la gelatina Dice ¡Siu! ¡Dos! 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 Abajito ¡Dos! ¡Dos! Y mueve la gelatina Mamis ¡Mueve la gelatina! ¡Mueve la gelatina! Mamis ¡Mueve la gelatina! ¡Abajito! ¡Uy! ¡Abajito! ¡Uy! ¡Abajito! ¡Moviendo torito! Ok, a ver Chaco A ver que se ponga viendo para allá Porque allá están las cámaras Ok, ponte ahí adelante Ponte ahí con ellos Chaco Ponte ahí con ellos Chaco ¡Venga, venga, eso! A ver Ponte también a un lado tuyo A Ross A ver Ross Ponte adelante Ponte adelante Ross A ver que se... eso a ver ahora le también la tía eso y la verija a ver pero chaco en señales que tiene que ponerse agachaditos o que tiene que ponerse agachaditos a ver qué pasa que más este morenito sí 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 que pasa este morenito ok que para el papá cinta el primo hermano si es su primo hermano del chaco sale a ver por favor con ese chango en señales como agachaditos a ver todos agachaditos a ver henry ron saber es de el morenito agachaditos por favor todos agachaditos chique que por favor chique que pues para que me entiendan eso 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 venga chique que ok ahora sí a mover la gelatina la cuenta de 3 dice yo 2 2 3 y mueve la gelatina mami mueve la gelatina mueve la gelatina mami mami mueve la gelatina abajito ui abajito ui abajito ui abajito moviendo todito y ahora todos a bailar con el chaco piloto dice así mueve el chaco pa abajo todos pa abajo, todos pa abajo, abajo pa abajo, venga venga jenis pa abajo, eso, 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 eso la mejor maquilliza de acapulco, dos, tres, tres, tíaz, 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 bale chaco pa un lado, bale chaco pa un lado, bale chaco pa un lado, bale chaco pa otro, 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 sacudelo, 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 sacudelo Tú sí sabes, tú sí sabes Chaco, tú sí sabes, pues Chaco peludo, pues Chaco peludo, ahí, y eso, Chaco, chacate con la tira, venga pues, y eso, Chaco, abrazo y beso para el cumpleañero.